¡Hey! ¡Bondas Sanqueros! Aquí Circo con un nuevo video. En esta ocasión te voy a estar hablando de el tanque Gersun Panzer, el Anku. Sí, como ya lo viste en la portada de este video, tengo el placer de traerte ese tanque que varios me lo han estado pidiendo. Circo, ¿te gusta el anime? Sí, me gusta el anime. ¿Te gustan las Gersun Panzer? No he visto la serie de Gersun Panzer, pero sí las conozco de que yo las utilizaba para mis alertas y cositas así. No sabía que eran las Gersun Panzer, yo solo las agarré la muñequita y las puse por ahí en las alertas, ustedes recordarán eso. Pero bueno, no tratamos hoy de las alertas, hoy vamos a estar tratando del tanque, que tan bueno es. Y vamos a estar dejando nuestras primeras impresiones. ¿Qué es lo primero que yo detecto para cuando veo el tanque? Lo primero que detecto es que trae, algunos dirán 5 monitas chinas, 5 monitas chinas adentro, ¿sí? Que trae a Nishizumi Han Isuzu, Yukari Akima, Mako Reisei y la última Saori Takebe. Según me dan los datos, Wargaming. Y bueno chicos, un corte por ahí a lo que yo estoy diciendo en este video. Me tocó retocar el video por el hecho de que yo al momento en que lo estaba haciendo no sabía si iba a haber maratón o qué, pero el tanque va a ser vendido y con las cosas de customizarlo, si se va a poder customizar, ustedes van a poder cambiar ese puerquito, pero a medida vayan haciendo misiones. Pero el tanque va a ser vendido, únicamente vendido. Nosotros no vamos a tener en regalo este tanque, pero te dejo con las impresiones del tanque. Continúa viendo el video, nada más este corte para aclarar algunas cosas que cuando grabé el video no se dijeron. Así que te devuelvo con el CIR del pasado. Chao. Cada uno de estos tripulantes, entiendo yo que ustedes pueden tener la opción de ponerlos a estos como cada uno como comandante y va a poder tener la interacción por voz. Pero también tienen la opción, porque creo que van a poder ganar este tanque. Yo nunca he jugado con este tanque, no pasé por esta línea. Van a poder ponerlos a todos en un solo tanque. ¿Cuál es la ventaja de que estén en un solo tanque? La ventaja de que estén en un solo tanque es que cada uno de estos va a tener una interacción por voz. Déjenme irme al archivo personal. Habilidades, entrenamiento. No, ¿a dónde era? No tiene hoja de servicio porque no ha jugado, ¿verdad? Ni skill, ni entrenamiento todavía. A los otros tripulantes, yo quería ver esto, miren. Si me paso para acá y veo alguna habilidad. Habilidad, aquí, crew skin, a veces dice without voice over. Tal vez pensaba que decía con voice over. Pero bueno, ustedes sean capaces de decirme ahí en los comentarios que qué piensan hacer con estas cinco tripulantes, ¿verdad? ¿Cómo he equipado yo el tanque? Como nunca lo he jugado, creería yo que le va a venir en bien. Con ventilación, barra de carga y mecanismo de rotación. Así es como lo voy a jugar. No tengo que explicar que se ve sumamente blandito este tanque. No tengo que explicar puntos débiles porque creo yo que todo el tanque tiene puntos débiles. Lo que vamos a tratar de hablar es del daño por minuto. El daño por minuto que actualmente tiene. Porque las chamaquitas estas de Girls on Panzer vienen con la habilidad... Creo que traen la habilidad al 100%. Pero a ustedes les va a tocar levelear a las tripulantes sus habilidades y pericias. Yo lo que hice es levelearla ya. No tengo ninguna partida y le puse hermanos de armas, sexto sentido y reconocimiento. Por aquí utilicé un libro de los grandes para cambiarlo. Pero si no van a tener una tripulación más o menos así como la que yo tengo. Pueden comprar libros y ponérselos también encima. Y ya van a tener una o dos habilidades. Que ahí es fácil, ¿verdad? Yo me gasté dos milloncitos para llevarlo hasta el nivel que lo tengo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El daño por minuto, el promedio es de 1999. No está tan grande. Le puedo aumentar eso con una directiva. Se lo voy a aumentar con la directiva. Bueno, para que mi tripulación sea mejor, se lo voy a aumentar con este. Va a llegar a 2021. La dispersión, punto 35. Me parece una tremenda dispersión. El alfa de este tanque es de 110 por tiro. Vamos a ver qué tan bien anda ese 110 por tiro. 10 grados de depresión está bien. El apuntamiento 2.09. Ahí creo yo que puede hacer que falle, ¿verdad? Pero, como lo pueden ver, tiene unas marcas por acá. No se las pueden cambiar porque ese es el camuflaje que trae. Ven, no le pueden cambiar nada. Ese es el estilo que trae ya por defecto el tanque. Es totalmente gris. Con estas marquitas de este pescadito. De ambos lados, ¿verdad? No puede cambiar. Quien ya vio la serie, me imagino que está emocionado. Porque así, quizás así se miraba el tanque. No lo sé. De ahí le he puesto matafuegos, kit de reparación y kit médico. Bueno, chicos. Veamos cómo me va reaccionando yo a lo que es el tanque de la Gerson Panzer. Y sería mi primera vez jugando con un alemán tier 5 de este nivel. El Anku o el Ankao. No, sería Anku. Anku. Yo creo que se lee Anku. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si generamos algún hype al ver este tanque. O solo lo dejan pasar como cualquier otro tanque. Me imagino que los demás creadores de contenido también han grabado un video acerca de las características de eso. Yo no me voy a meter muy al fondo con las características. No soy de traerles aquí contenido de tanques pequeños, ¿verdad? Ya les dije los datos que trae. Así que lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo me va en mis primeras dos partidas. ¿Ok? Dejémoslo en dos. Tal vez emocionamos y nos pasamos a tres partidas con el tanque. Déjenme en los comentarios también que les ha parecido a ustedes que Wargaming está haciendo esta colaboración con las Girls Unpanzer. Unspanzer. Nos tocó Pocorokba. Un mapa de encuentro que vamos a intentar hacer. Pues nos van a hacer focos. Nos van a hacer focos si entienden que anda este tanque. No hay otro. Tengo 10 grados de depresión de cañón. Voy a llevarlo a la colina. Voy a llevarlo a la colina. Estamos en tier 5. A ver cómo juegan los equipos, ¿verdad? ¿Qué dirá la moneta china? No lo sé. No sé qué dirá, chicos. Alguien que sepa japonés que me diga el texto que dice ella. Y cuando penetremos, me imagino que el que penetra va a cambiar la voz y va a decir algo. Esta es una colaboración de Wargaming. Sí, tiene tremenda dispersión este tanque. Tremenda dispersión. Lo bueno es que solo hay una artillería. Ya alguien está capturando. Me imagino que tiene que ser un steward. No, no es el steward ni el ELC. Me imagino que puede ser el 367. Ah, no. Un ELC puede ser. Por lo que veo. Creo que me estoy viniendo en buena posición aquí. Sí, vamos a seguir subiendo. Es que a B1 se va hacia donde más o menos le corresponde. Le parece bien. Yo creo que tengo 6 de sentido. Uy, no sube. No tiene poder este tanque para subir. Ya iba para abajo. Ya iba para abajo, oye. Sí es un T67. No veo el ELC. Ahí lo vi. Ahí está. ¿Oye? 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 La penetración está rara. Interesante. Interesante lo que dice el tanquecito. Voy a seguir avanzando aquí. Tir bajo es muy aleatorio todo. Tir bajo es todo aleatorio. El ELC casi escapa. Bueno, se va a escapar. La depresión de cañón 10 grados me parece muy bien. La penetración no mucho. Voy a reparar, no voy a hacer que me peguen otra vez. Tiene el cañón chiquito. La penetración no me gusta. El KV-1 retrocedió interesante porque retrocedió el KV-1. Necesito un lineando por acá. Yo voy a arriesgar. El KV-1 retrocedió el KV-1. Y ahí hay alguien disparando. Esto va a estar difícil porque no tengo livianos que apoteen. Y él sí está haciendo su trabajo. Muy bien. Ah, y si no traje balas penetrantes. Ven, la bala penetrante de este tanque es APCR. Y no la traje. La APCR tiene 158 de penetración. A ver qué dirá. A ver qué dirá. Interesante, la artiría está disparando por acá y eso va a ser una molestia. El KV fue capaz de pegarle a este tanque ahí. ¿Ok? ¿Debería que se ha rompido el tanque? Interesante como fue capaz de pegarle un KV cabal en el tiro. Un frito va a quichar. El KV está allá. Ok. Tengo que esperar hasta que la artiguería se decida. Esa es la artiguería. Está reñida esta partida, chicos. Vamos a tratar de lanzarnos ya. No tengo penetración. No tengo penetración. No tenía penetración. Bueno, ni modo. Tenía que lanzarme ahí antes de que empezaran a ganar aquella parte de allá. Los tanques. Vamos a ver si el KV-1 es capaz de ganar. No creo. Uf. Un Headset. El Churchi se va a escapar. Yo creo que se va a escapar el Churchi. Porque el KV-1 no logra correr. El Headset le está disparando balas HE. El IKV le va a pegar de lado. Que es muy blandito el Headset. Y ahí va a acabar todo. Bueno, vamos a ver qué pasa en el mapa de provincia con este tanque. Hoy me tocó enfrentar Tigers. A ver si sale una bonita partida. Tengo que hacer más mente... Focusear un poquito más. Porque este tanque, lo que he aprendido es que muere muy rápido. Te penetran donde quieran. Que te quieran penetrar, lo hacen. Así que esa es una de las desventajas que tiene este tanque. Muere muy rápido. Vamos a tratar de hacer la típica de llegar del otro lado. Y pelear por aquellas montañas. A ver si nos favorece. Nuestra FV se está moviendo bien raro. Vamos a ver hacia dónde. Pero ahí lo van a detectar. Vean, ahí ya lo detectaron. Están ahí. Cabe dos. Vamos a intentar hacer tiros por acá. Allá va el KB-2. Vamos a ver si lo logramos cazar. No tengo penetración para cazar. Raro. Muy raro. Pero bueno, ya nuestro equipo se hizo a cargo de esto. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Voy a tratar de subir aquí a ver qué pasa. A pelear por esto por detrás. Ya me detectaron. Vamos a cubrirnos con las piedras aquí. En teoría yo tendría que estar espoteado todavía. Sí. Sí. Oruga. Aquí viene otro Panzer. Vean. Él se ha de estar preguntando por qué tenía más daños por minuto que él. Pero es porque tengo hermanos de armas. Voy a tratar de entrar. A ver si no me matan aquí de lado. Artiguería. Me caen malas artiguerías. Así que. Ojo a las artiguerías. Le voy a cargar una bala aquí. Ahí está. Bien, 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 bien. Uy, hay un Tiger. Uf. Y acerca un Tiger que está dormido. Bueno, comérselo. Pero necesito penetración. Ahí, miren. Necesito trackearlo para que mi daño sea por asistencia. Ahí está. Bueno, al menos. Ya no necesito las balas premium aquí. Podemos acercarnos de esta orilla. Tal vez podamos pegarle el Churchi. Uy, ya murió el Churchi. Ese tanque va a estar difícil ahí. ¡Seguete! ¡Mechuete! ¡Uh! Gracias. Vamos a esperar qué pasa con el A44. A ver si avanza. Bien. Bien, 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 bien. Ya no me sirve estar aquí. 1900 con este tanque y en este mapa. Creo que se me va bien, ¿verdad? 500 de asistencia. Un tiro más. No, ya no se me dio el tiro más. Pero vean, es lo que les digo yo. La diferencia de tener daño por minuto a no tener daño por minuto. Era el mismo tanque. Bueno, se parecía mucho el tanque que peleé, ¿verdad? Pero yo tenía mejor daño por minuto que él y jugué en contra de... De su mente al tratar de rodearlo porque él no esperaba que yo lo rodeara. Tiene buena movilidad el tanquecito este. Creo que es lo más decente que le he podido sacar al tanque, chicos. Creo que es lo más decente que le he podido sacar ahorita al tanque. 2000 de daño. Vamos a... A tratar de seguirlo jugando en vivo este tanque. El Ace no costó. Créanme que no costó porque... Vean, metí un par de tiros ciegos 2051 con este tanque. Pero yo lo dejo a su consideración si ustedes quieren conseguir este tanque. Más que todo por las tripulantes. Cada una puede funcionar como comandante. Según tengo entendido. Y si no, en los comentarios les voy a estar dejando ese dato. Pero a mí no me agrada este estilo de tanques. Déjenme decirlo. Primero porque... No son mi estilo de juego. Y no soy fan de los alemanes, puede decirse. Igual empezamos bien. Una partida normalona. Y esta segunda... Segunda partida, ¿verdad? Porque no fue en realidad una segunda partida. Si no, más que todo fue el mejor desempeño que yo le pude sacar al tanque. Tratando de espotear. Tratando de ser agresivo. Si se fijaron, no rebote nada. No rebote nada. Esperemos a ver qué pasa con el evento. Y déjenme saber cómo van avanzando en el evento en los comentarios. Díganme si lo van a lograr o no lo van a lograr. Tal vez yo les traiga una sorpresa más adelante. De mi parte ha sido todo, chicos. Hasta una próxima. Chao. Bye.